Estoy cansado de acumular tanto estrés. Quiero volver a hacer lo que hacía antes. No soporto más esta cuarentena. En realidad, necesito descomprimir. Lo necesito porque con tantas tareas de la escuela, tantos trabajos y tantas horas frente a una pantalla, sentía que me saturaba. Necesitaba sacar todo eso con lo que venía cargando. El otro día me puse a practicar una canción en la batería para grabarla para la banda. Hacía mucho que no tocaba. Demasiado, desde que empezó la cuarentena más o menos. Ensayé unos 40 minutos, pero eso fue suficiente para darme cuenta de algo. Eso era lo que necesitaba. Desarmar la batería a golpes, sacarme las ganas, partirla en mil pedazos. Me sentí tan bien después de tocar. Muchísima más aliviado. En la normalidad, fuera de la cuarentena, yo estaba tocando la batería constantemente, desde los 6 años hasta el año pasado, porque ya me recibí profesor de batería. Tomaba clases una vez por semana. Y aparte de eso, desde el año pasado nos juntamos todos los fines de semana a ensayar con la banda. Esto del aislamiento social me cortó todo. Así que ahora que ya sabía que era lo que me faltaba, me quedaba por ver cómo hacía para volver a recuperar el hábito. Así que les comenté al resto de la banda y quedamos en grabar demos de temas que teníamos pendientes a distancia. Y yo, personalmente, también me propuse a practicar la batería por lo menos dos veces por semana. Así también reducía ese estrés y presión de la escuela. Yo creo que a todos nos afectó en algo este aislamiento social y encierro domiciliario. Y también creo que podemos encontrar un instrumento de descompresión al cual recurrir cuando sentimos que no podemos más. Bajar tres cambios, volver a tu centro, tener tu cable a tierra. Lo necesitamos y nos hace bien. Quizás tengamos que adaptarlo. Tenemos que buscar la manera de realizarlo desde nuestras casas o bajo las restricciones que tenemos actualmente. Por ejemplo, si te gustaba hacer deporte, puedes buscar rutinas en internet que puedas hacer desde tu casa. Si eras una persona muy sociable, te invito a que llames a tus amigos o organizes videollamadas entre varias personas. Así puedes hacer un poco esa necesidad. Y para vos, ¿cuál es tu instrumento de descompresión? ¡Feliz jueves y muchas gracias!